Han montado paneles aislados en la montaña, pero este en particular se ubica sobre parte de la cubierta techada de la filial Copestel Sin Fuegos S.A. Con una potencia capaz de generar 100 kWh, este campo será una necesaria inyección de electricidad a la red desde este sistema fotovoltaico. Consiste en 300 paneles divididos en cuatro grupos, con cinco inversores de 20 kWh cada uno. Ahí comenzamos a montar a mediados del mes de septiembre. Debemos terminar, si el tiempo y la corriente nos permiten, debemos terminar en octubre, a principio de noviembre. Fortalecer el empleo y la comercialización de las energías renovables es parte de las acciones más inmediatas para este colectivo, como parte de un programa que se desarrolla en el país. Este es sin batería, directo a la red nacional, la fabricación de corrientes, que es un sistema muy novedoso y al mismo tiempo muy necesario para el país porque necesitamos energía. Importante aporte de la filial Copestel Sin Fuegos S.A. que desde las energías renovables contribuirá a las demandas de electricidad del país. Mayelin del Sol, Nodisur.